El barrio de la ciudad de México El barrio de la ciudad de México El barrio de México El barrio de México El barrio de México El barrio de México Hola, ¿qué tal? ¿Hay hábitas para acá? ¿Dónde está acá? Dos cuadras de este hábitat ¿Te pareces a mi marcedera? ¿Sabes? ¿Qué puedo pagar a usted? ¿Aquí lo tengo? Sí, efectivamente, sí Porque no me dejé de repagos ¿Tú sos del interior? Sí, soy del interior. A los tránsito me herve. Te me noto un poco, ¿no? Es una gana, ¿te veo? Sí, yo sí. Yo soy de barco. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, buena suerte. Muchas gracias. Chao.